Tú me quedarás conmigo una vida entera Contigo adiós de invierno, solo primavera Paso razón de magia y no doy a su lado Yo creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Y si sigo tu camino, llegar hasta el cielo Tú me entes en la cara, yo me hago el cielo Yo me entiendo tus parales, tú me vas un juego Me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Desde mi mano me pongo yo Aunque sea mentira me hace sentir vivo Y aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me salga de verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes también Me he llegado y me ha llegado Me he llegado y me ha llegado Mi amor llenas tu piel Que todo está aparte Que todo está aparte Mientes también Mientes también Cuando dices siempre Siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Siento que respiro Puse mi mano Y por dentro yo Aunque sea mentira me hace sentir vivo Y aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Mientes también Que me salga de verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes también Llega de imaginar Que este amor llenas tu piel Que todo estén papel Mientes também Que todo estén papel Mientes lo sé No, 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 no